Me gustó como aprendí a leer, a jugar con mis amigos, a escribir, a ser bueno educado, no maltratar a mis amigos. La estrategia del Mundo es mi Hogar me permitió crecer como profesional, fortaleciendo mis habilidades como docente. Niños, niñas, jóvenes que hoy tienen la oportunidad que les dan esta organización para que podamos realmente construir esas vidas que queremos tallar. No perdamos esta maravillosa oportunidad de poder ser esos seres humanos que conquistemos nuestros sueños y nuestros proyectos. Gracias al programa El Mundo es mi Hogar hemos podido llegar a muchas personas, jóvenes, familias, le hemos podido dar muchas oportunidades a ellos. Gracias a todos ustedes por hacer realidad los sueños de muchos niños, jóvenes, adolescentes y todas sus familias. El día de hoy quiero agradecer a la Embajada del Canadá, a las autoridades presentes, Ministerio de Educación, Secretarías de Educación de los Departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, a los niños y niñas que participaron en el proyecto El Mundo es mi Hogar, sus familias, sus profesores y rectores de 40 instituciones educativas, 34 espacios comunitarios y de aprendizaje por los logros obtenidos para llevar educación de calidad y sensible al género a más de 37.000 niños beneficiando a 47.000 personas en total.